En relación con la evaluación por pares, que aquí utilizo una herramienta, en realidad, en relación con la evaluación por pares, puede convertirse en una complicación si no tengo una herramienta que la bote. Lo que quiero que hagas, normalmente, en la evaluación por pares, desarrollo una plantilla, una rúbrica, con la evaluación por pares, que en la evaluación por pares, que en la evaluación por pares, Esta es mi rúbrica para la evaluación por país, en la cual, por ejemplo, el vivo utiliza esta rúbrica, porque se supone que cada estudiante de este curso específico tenía que presentar en línea una lección. Esta la voy a enviar también. Tenía que hacer una lección y esa lección tenía que tener ciertos requerimientos. Por ejemplo, yo le pedía que en la lección tenía que ver por lo menos un vídeo, un audio, un mapa conceptual, un texto, un PDF, una secuencia de imágenes, como por ejemplo una presentación PowerPoint. Cuando presentaban la tarea, tenía que ver un cuestionario, además, cuando presentaban eso, yo sorteaba. Cada estudiante tenía que evaluar tres trabajos de tres compañeros, pero para que me entregara una evaluación. Que en la medida que los profesores trabajan con diferentes áreas, el tema no se trataba de evaluar el contenido. O sea, si yo, si soy matemático, no tengo que evaluar el contenido de alguien que ha existido, sino que tengo que especificar qué voy a evaluar. Entonces les digo, mira, es aquí, evalúa el trabajo de tres compañeros, que le asignará el profesor, evalúa la usabilidad, es decir, cuán fácil es estar en el contenido, evalúa la estructura, el layout, el diseño, y las actividades de aprendizaje. Luego a la opción, no tendrá en cuenta el contenido del mapa. Y el trabajo final consiste en el diseño y el desarrollo individual de un módulo institucional. En un espacio web puede utilizar un sitio web, una wiki, para un curso presencial, en línea o mixto, con las siguientes características. Un desarrollo de contenido didáctico en línea. Una explicación teórica de la metodología. O sea, no es solamente construir un curso. Me tengo que decir, ¿por qué? No construir un desarrollo. O sea, hay una suerte de esfuerzo respecto a la metodología que han utilizado. ¿Qué pedagogía? ¿Qué utilizado? ¿Qué no? Y aquí coloco puntajes. Título del curso, excelente. Y aquí digo, ¿qué es lo que por qué se necesita o por qué es deficiente? Entonces, el curso no tiene ningún título, tiene insuficiente. Los objetivos de aprendizaje, la presentación. ¿Cómo los cursos no tienen ningún tipo de contenido de, por ejemplo, de tu trabajo? Y hoy uno sabe cuál es el tema, el título. ¿Cómo que no tiene ese curso? El curso no tiene ningún tipo de contenido. Se supone que ellos están trabajando un curso. Y yo estoy trabajando un curso de matemáticas. Y puedo decir, mi curso es de matemáticas. Lo que me falta que diga, el curso de matemáticas es un mal nómico. Porque, por ejemplo, el curso tiene que ser ecuaciones por segundo lugar. Geometría, geometría, etc. O tiene que ser química del estado sólido. O tiene que ser física, específicamente sobre inercia o leje de la física. ¿Por qué sirve? Porque sirve.